Estos últimos días estuvimos muy preocupados por esta designación de una persona que, de alguna manera, le dio el más alto título que puede otorgar una universidad, en este caso una universidad privada, a una persona de las características de este conocido genocida. Oportunamente presentamos, por preocupación de varios consejeros, un pedido para que el Consejo Superior analice y se expida en torno a este nombramiento. Y bueno, eso en efecto lo hizo esta tarde y se decidió pedir que se revoque la designación de esta persona como representante de las universidades privadas dentro de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación. ¿Sorprende que estas cuestiones estén pasando en los tiempos que corres y ya evaluando lo que ha representado la dictadura para la Argentina? Y personalmente a mí no, no me sorprende porque, como se han manifestado algunos consejeros dentro de la sesión, días pasados el ministro de Educación, Esteban Bullrich, tuvo un pronunciamiento muy poco feliz comparando la acción educativa con la campaña del desierto. Entonces uno tiende a pensar que los actuales funcionarios tienen algún grado de, como para ser, digamos, leve, digamos, falta de preocupación sobre el tema de los derechos humanos.